La nueva ley del sí o sí, ¿es una ley que endurece las penas a los violadores, como dice Irene Montero, o es todo lo contrario? No es cierto que endurezca las penas a los violadores. La ley está conocida como sí, solo, sí. Lo que hace es unificar en un único tipo, llamado ahora agresión sexual, lo que antes había y se recogía en dos tipos. Agresiones sexuales por un lado y abusos sexuales por un lado. Es cierto que se quitan los abusos sexuales y todos son agresiones sexuales cuando se hace el atentado a la libertad sexual sin el consentimiento de la víctima. En ese sentido, han desaparecido los abusos sexuales, con lo cual no hay término de comparación válido respecto a la penología. Y respecto a las agresiones sexuales, con acceso carnal o sin él, no es cierto que imponga mayor pena, sino todo justo al contrario. Antes, por ejemplo, una agresión sexual, violación sin acceso, estaba castigado con la pena de uno a cinco años y ahora es de uno a cuatro años. Es decir, la pena máxima se reduce. Y en el supuesto de que hubiera acceso carnal, antes estaba penalizado con la cantidad o la penología de seis a doce años de prisión y ahora es de cuatro a doce años. Es decir, el mínimo se reduce. Y, por tanto, respecto a las violaciones, no es cierto lo que dice la ministra Montero. No digo yo que esta fuera la voluntad, pero es evidente que es una consecuencia sobrevenida, pero advertida. Porque así se dijo por los juristas, catedráticos de derecho penal y por el informe, no vinculante, pero de cierto peso, que emitió el Consejo General del Poder Judicial. Que esto provocaría, según los casos, inatención a la fundamentación de la condena en los casos de violación, provocaría la revisión de muchas condenas, como así está ocurriendo. Y eso no es un capricho de jueces machistas. Eso es... No, precisamente las declaraciones de Irene del Montero, que llama machistas a los jueces y acusa de fachas al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a escucharla, porque además también en estas declaraciones saca de nuevo a la ONU, que parece que la ONU es el comodín del público. Escúchalo. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAO, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. O sea, de nuevo, da una cos a jueces, al Consejo General del Poder Judicial, en vez de decir, me he equivocado, soy una nefasta ministra de Igualdad, no tengo ni idea de legislar y me he equivocado. Pero ella tira de nuevo el comodín de que son unos fachas, del machismo, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrá que ver el machismo para que los violadores estén saliendo en manadas, y nunca mejor dicho, a la calle, gracias a su efecta ley? De nuevo, estas afirmaciones y que procedan, además de ministras del Gobierno, es totalmente intolerable. De nuevo, es una manifestación del totalitarismo que se carga el Estado de Derecho y la división de poderes. Y olvida, por completo, lo que dice la Constitución, de que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. No a la ideología de la señora ministra. Y si la ley está mal redactada o está hecha con una pésima técnica legislativa, lo que hace falta no es culpar a los jueces que aplican la ley, sino lo que hace falta es revisar o enmendar o corregir, que es lo que significa la palabra líder, corregir y solucionar problemas. No culpar a aquellos que son los aplicadores de la ley. Y no solamente a los jueces y magistrados, sino también a los abogados. Es intolerable que el abogado que tiene la obligación de defender a su cliente, a su defendido de elección o de turno de oficio, se le acuse de no tener sensibilidad por la ideología de género, cuando su obligación es precisamente que se haga valer la justicia aplicando la ley. Y por lo tanto, desde luego, es muy dañino para el Estado de Derecho, es intolerable, creo que ha de corregirse y, en cualquier caso, tenemos siempre la garantía de una justicia independiente, que es, no lo olvidemos, la garantía de la democracia. Pero, sobre todo, dice la señora Ayuso, que sale, que suministra, la ministra de Igualdad, está sacando violadores a las calles. Pero quiero que vean este siguiente vídeo, porque ya se está aplicando la ley del sí es sí y ya se han escarcelado ya cuatro condenados, bueno, incluso más de cuatro condenados por delitos sexuales, nada más estar en vigor esta ley. La ley del solo sí es sí provoca los primeros efectos, rebaja varias sentencias de agresiones sexuales. Hasta ahora, 11 jueces de Madrid y 3 de Acoruña han firmado cinco resoluciones judiciales en las que se reduce la condena a agresores sexuales en aplicación de la reciente Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Desde el Ministerio de Igualdad del sector Podemos, impulsor de la ley, la culpa es de una lectura reaccionaria por parte de los jueces. En cambio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, sí ve que hay que estudiar la norma. Pues concretamente, creo que después de alguna sentencia, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley. La ley eliminó el delito de abuso sexual e introdujo que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión. Redujo también las penas mínimas. La condena mínima marcada son cuatro años frente a los seis de antes. Don Santiago, lo que estamos viendo aquí, que el propio gobierno, hay parte del gobierno que está en contra de esta ley, hemos visto a Pachi López decir que esto se puede solucionar porque se puede aplicar, se puede cambiar la ley y luego aplicar con efectos retroactivos la ley a los reos, lógicamente cosa que no se puede. Esto ya parece un poco el circo de Don Pirolo, donde están gente que no tiene ni idea de nada, pero que se está jugando con vidas de los españoles y esto yo creo que no se está viendo en ningún lugar de Europa una gestión, una forma de legislar tan imprudente y tan perjudicial y perniciosa para el conjunto de la sociedad. Desde luego es totalmente inaudito. Esto no ocurre en ningún país y si hubiese ocurrido con estas consecuencias lo que tendrían que hacer y harían, seguro que en cualquier país moderno de nuestro entorno, es dimitir. No echar la culpa a los jueces que aplican la ley. Pero este es el problema de la mala técnica legislativa de las llamadas leyes ideológicas. Aquellas en las que no se atiende a la técnica y a las consecuencias que puede tener y si se aplica una ideología, en este caso la ideología de género del Gobierno, que la quiere imponer. La quiere imponer incluso desatendiendo a las circunstancias y sobre todo a lo que es el Código Penal, que es la garantía de que se aplica a aquellos que la trasreden. Y de luego manifestar que es que los jueces no están formados, es de luego un insulto a la inteligencia. Desconoce cuáles son los temas del temario de las oposiciones para acceso a la carrera judicial o a la carrera fiscal o al Estado de la Administración de Justicia, que desconoce además la serie de cursos obligatorios, unos para los juzgados especializados y otros de carácter voluntario que se están haciendo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ni falta de formación de los jueces, ni jueces prevaricadores, ni jueces machistas, sino una ley que es una mierda. Y perdóneme que utilice esta palabra porque de luego dejar tan desprotegidas a las mujeres con esta reversión y modificación y revisión de las condenas que ha habido por violación es algo gravísimo, sobre todo cuando hay tanto atentado a la libertad sexual y sobre todo de esos hechos que se cometen sin el consentimiento. Si es una ley que se llama solo sí es sí, luego, bueno, pues me parece muy bien, se quitan los abusos sexuales, se tipifica la reversión sexual, pero no se permite un abanico de penología que permite que, si en el caso anterior, hubiese con la legislación anterior, se expulso la mínima y la mínima era, bueno, pues de seis años, ahora, evidentemente, la mínima es de cuatro años. Y si esa fue la fundamentación, obliga a la revisión y a la aplicación directiva de la ley más favorable. Esto es un principio básico del derecho y no hace falta ir a Salamanca para comprenderlo e entenderlo por todos los que nos están escuchando.